Esta historia comienza con Jack Frost emergiendo del agua congelada, sin saber quién es ni dónde está. Vemos a Jack tomar su bastón y divertirse en el hielo que puede crear. Vuela a un pueblo cercano donde descubre que nadie puede escucharlo, ni verlo, ni tocarlo. En un salto de tiempo, 300 años en el futuro nos encontramos en el polo norte, con Santa Claus, claro, quien recibe un informe de que las luces del mundo, o sea, los niños, se están apagando. Al ir a ver su mundo, lo encuentra cubierto de una aterradora arena negra, por lo que decide reunir a los guardianes. Aquí conocemos a Lada de los Dientes, a Sandman, mejor conocido como Meme, y por supuesto al Conejo de Pascua. Ya todos juntos, Santa les explica que el coco estuvo en el polo norte y trama algo malo. Como Conejo no le cree, empiezan a discutir. El Hombre de la Luna aparece para confirmarles que efectivamente Peach Black está tramando algo malo, y eligió un nuevo guardián, Jack Frost. Ahora lo vemos con un grupo de niños divertidos por el día nevado. Jack inicia una guerra de nieve, aunque es un poco peligroso para el pequeño Jamie, quien pierde un diente. Jack, desespionado porque nadie lo ve ni lo escucha a pesar de su esfuerzo, se va. Ya entrada la noche, vemos a Sandman en acción cuidando los sueños de los niños mientras duermen, y a quien también vemos es a Peach, empeñado en meter miedo a esos mismos sueños, convirtiéndolos en pesadillas. Mientras, Jack y el conejo se encuentran, y lo llevan al polo norte para encontrarse con Santa y los demás guardianes. Tienes lo explican que ahora es un guardián también, en una bonita ceremonia que Jack interrumpe para decir que no quiere serlo, porque no quiere pasar su tiempo con trabajo y tensión. Y Santa le explica que el hombre de la luna lo eligió para ayudarlos a proteger a los niños. Las cosas se ponen tensas entre el conejo y Jack, por lo que Santa decide hablar con él a solas, para explicarle que su centro es el asombro, es lo que pone en el mundo, y cuida en los niños, y ahora Jack debe encontrar su propio centro. Y por una emergencia, todos debieron irse al palacio del lado de los dientes, donde se encuentran con la arena negra del coco que está secuestrando a todas las oditas y robando los dientes de los niños. Ahora aparece Peach para decir que lo único que quiere es que lo crean real para no tener que ocultarse bajo las sombras. En un viaje al pasado, vemos que Peach fue popular en la edad oscura, exparciendo miedo antes de que el hombre de la luna escogiera a los guardianes para proteger a los niños. Al no haber hadas, los dientes no fueron recolectados, por lo que los niños empiezan a dejar de creer en el hada de los dientes, debilitándola. Y vemos que el plan de Peach es hacer que los niños olviden a todos los guardianes para quitarle su poder. Jack descubre que el hada tiene sus dientes de cuando era un niño, que contiene sus memorias, y ahora los quiere recuperar para saber quién era antes de ser Jack Frost. En una misión para evitar que los niños dejen de creer en el hada de los dientes, los cinco guardianes van a recolectar personalmente los dientes, haciendo una divertida carrera. Solo que olvidaron un detalle, dejar el dinero. Bueno, errores de principiantes. Aquí vemos que Peach tiene su propio globo terráqueo y descubre que su plan en contra del hada de los dientes no funcionó, por lo que está muy molesto. Después, en un pequeño accidente, el niño Jamie se despierta y Sandman, en su intento por volver a dormirlo, termina durmiendo a todos los guardianes, menos a Frost. Así que cuando aparece el caballo de Peach, los dos despiertos van tras él, y en otro accidente, la hermana de Jamie termina en la madriguera del conejo, pero eso lo veremos después. Ahora nos quedamos con Jack y Meme, quienes están luchando con Peach y sus pesadillas. A la batalla se unen los recién despiertos. Vemos a Meme tratando de purificar la arena negra de Peach, quien lo ataca por la espalda, destruyéndolo por completo. Y aquí es donde vemos el poder de Jack, que ataca furioso a Peach, haciéndolo huir. En una triste escena, vemos a los guardianes reunidos en un homenaje a Sandman. Para animar el ambiente, Conejo les recuerda a todos que mañana es Pascua, lo que puede volver a animar a los niños y devolverles la alegría. Ahora todos en la madriguera se encuentran a Sophie, y en ese momento los guardianes se dieron cuenta que ya no saben cómo es convivir con niños. Ahora, su labor es pintar los extraños huevos con patas para Pascua. Una vez todos pintaditos, se van a los túneles que los llevarán a la superficie. Jack lleva a Sophie a casa, y tras escuchar una voz llamándolo, se va a buscarlo. Y encuentra un enorme agujero que lo lleva a la cueva donde están todas las hadas y los dientes, y por supuesto, Peach, quien le da sus memorias. Después Jack aparece en los túneles de la madriguera junto a todos los huevos rotos, por lo que los niños ya no creen en el conejo. Ahora los guardianes sospechan de Jack y lo dejan irse. Ahora vemos que todos los niños están decepcionados y asustados por las pesadillas. Todos excepto Jamie. Ahora Jack vuelve a pelear con Peach, que trata de empatizar con él para pasarlo de su lado, diciendo que la mejor combinación es el frío y la oscuridad, a lo que Jack no accede. Entonces Peach toma de rehén a una edita para que Jack le entregue su bastón, y lo rompe, dejando a Jack débil. Vuelve a escuchar la misma voz de antes, y decide abrir sus memorias, donde lo vemos como un humano jugando, y descubrimos que la razón por la que estaba debajo del agua era porque salvó a su hermana menor de ahogarse a cambio de su propia vida. Por eso, el hombre de la luna lo escogió como un guardián. Jack repara su bastón y se van. Ahora vemos que el único niño que sigue creyendo en los guardianes es Jamie, quien pide una señal para seguir creyendo. Que Jack le da. Y en ese momento, vemos que también es el primer niño en verlo y escucharlo. Ahora todos los guardianes van con Jamie y vemos que ahora el conejo es chiquito y tierno. Aparece Peach, y Jack decide enfrentarse a él mientras los demás llevan a Jamie a otro lugar. Jack dice que Peach es muy fuerte y no puede vencerlo, por lo que ahora todos permanecen juntos contra él y sus pesadillas. Jamie le dice a Jack que está asustado y revive su pasado con su hermana. Aquí Jack descubre finalmente su centro. La diversión. Todos se van a buscar a los niños, quienes poco a poco empiezan a verlo, pero esto aún no acaba porque Peach todavía tiene sus pesadillas. Los niños, en un arranque de valentía, le hacen frente al coco junto a los guardianes. Jamie revive el espíritu de Sun Man diciéndole a Peach que no le tiene miedo, purificando su arena negra y devolviéndole la fuerza a los demás guardianes, iniciando así la batalla final, donde ahora claramente Peach está en desventaja. Finalmente vemos el renacer de Meme, quien termina de una vez por todas con el coco y le devuelve la paz a los sueños de los niños. A Peach lo atacan sus propias pesadillas. Jack decide convertirse oficialmente en un guardián y todos vuelven a sus labores de siempre. Y Jack termina diciéndole a los niños que, aunque no puedan verlos, los guardianes siempre estarán ahí para cuidarlos. Y hasta aquí llega nuestra historia de hoy. Si te gustó este resumen, no te olvides de seguirnos aquí y en todas nuestras redes para que no te pierdas el nuevo contenido. Bueno, bye. Chau. Chau. Chau.